Después de luchar por más de un año y medio en el gobierno municipal, el supervisor David Campos consiguió lo que quería. Aprobada por amplia mayoría, su ordenanza para proteger a los jóvenes indocumentados sobrevivió el veto del alcalde. El problema es que desde su aprobación, el alcalde Gavin Newsom ha dicho que no la va a hacer cumplir. Creemos que la ley de California es muy clara, que el alcalde no tiene esa autoridad. Nuestro sistema es un sistema democrático, no es una monarquía. El alcalde no es el rey que decide qué leyes va a implementar y qué leyes no implementará. Hasta ahora, siguiendo reglas federales, la ciudad reportaba inmediatamente a inmigración a menores indocumentados acusados de delitos graves. La ordenanza pide que se reporte solamente a quienes son convictos en la corte. Pero aunque técnicamente entra hoy en efecto, no va a ser implementada hasta febrero. El abogado de la ciudad tiene antes que explorar posibles conflictos legales. Opinando sobre la medida, el fiscal federal le dijo a San Francisco en una carta El gobierno federal ha determinado que los inmigrantes ilegales, incluyendo menores que han sido acusados de delitos graves, incluyendo la venta de drogas o son miembros de pandillas, serán sujetos a deportación, sin importar si son convictos o no. El que la ordenanza aún no se aplique tiene a quienes la apoyan frustrados. Está separando a muchas familias y está deportando a muchos jóvenes que son inocentes de los crímenes en los que los han detenido. El futuro de la ordenanza es por ahora incierto y probablemente tendrá que ser decidido por la justicia. Una posibilidad es que la misma oficina del abogado de la ciudad inicie su propia demanda en la corte federal para determinar si la ordenanza que desde hoy es ley tiene o no validez. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.